Estamos de vuelta participando acá, o sea, participando, de una forma de decir, estando de vuelta en la exposición rural, como hicimos en todas las ediciones de que existe la empresa Pagro. Importante apoyar este tipo de eventos, desde lo profesional, desde lo personal, desde su empresa también, para el aportar, aparte mostrar el trabajo que se hace el día a día también. No, seguro, nosotros venimos a mostrar, o sea, para que nuestros clientes tengan confianza que nosotros estamos, y bueno, es un año muy complejo, la realidad no nos está ayudando, cómo está el sector, está muy mal, pero bueno, le vamos a poner pila de vuelta este año para ver si, el día que mejore, que nuestros clientes y amigos sepan que estamos en la exposición y estamos trabajando para ello. Completamente, justamente era parte de mi próxima pregunta, preguntarle cómo están en este 2023, cómo están como empresa, en un momento la verdad que es difícil y complicado del país. Sí, la verdad que es muy complicado, bueno, ya sabemos el factor climático que fue en nivel país, y después en el nivel de comercialización también tenemos el problema de evaluaciones en dólares, evaluaciones en pesos, o sea, de evaluaciones, perdón. Los valores se incrementan en dólares y en pesos, o sea, tenemos un problema realmente que el productor agropecuario cada vez tiene menos pesos y menos dólares para encargar las nuevas herramientas, toda la tecnología que hoy tenemos en nuestra empresa. Completamente. ¿Cuántos años presenta en la Expo Rural? Sí, sí, hace más de 10 años, bueno, después tuvo la pandemia y bueno, ya te digo, desde que arrancó la empresa y se hizo la exposición estuvimos siempre, con la otra comisión y con esta también. También la premisa de demostrar el trabajo de uno, pero también apoyar al evento local, apoyar a la directiva y a la sociedad rural, ¿no? No, no, seguro, siempre lo que es de San Justo, o sea, somos la ciudad y lo vamos a apoyar siempre. A todos los eventos que se hagan, o sea, siempre estamos participando en algo.